Perú se juega la vida ante Bolivia y Venezuela y Ricardo Gareca ya dio a conocer con quienes cuenta para noviembre. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste y en el video de hoy vamos a comentar la última lista de convocados que ha dado el Tigre Gareca para jugarse su última chance en este mes de noviembre. Antes de comenzar ya lo habrás notado, estoy algo afónico, lo reconozco, les pido una disculpa por ello, estoy en modo Darth Vader, pero no quería dejar de grabar este video porque puede ser la última lista de convocados de la selección peruana con opciones de ir a Qatar 2022. Como ya sabemos en la fecha triple pasada no nos fue tan bien, cosechamos apenas 3 puntos y si bien el arranque ilusionó a todos, nos fuimos desinflando en el camino. Y la lista de Ricardo Gareca no trae muchas sorpresas porque en octubre Ricardo Gareca se encargó de que venga todo el universo de jugadores posible y para este mes lo que llama la atención es la ausencia de algunos. La principal es la de Paolo Guerrero que estaba cantada porque el Depredador no va a jugar lo que resta del año y veremos si se recupera para el próximo. Pero aparte se produce el regreso de algunos jugadores que estaban lesionados, otros que esperemos no se vuelvan a lesionar y además la ausencia de Santiago Ormeño, un jugador que solo tuvo minutos ante Bolivia y que parece Ricardo Gareca no lo tiene tan en cuenta. Hoy vamos a hablar de ello, qué errores comete Gareca de armar la lista, hay cosas que hacen sentido, hay cosas que no y además de eso qué jugadores puede tener en el banco que le pueden cambiar el partido. Y antes de comenzar no te olvides de seguirme en mis redes sociales tanto en Twitter como arrobafanovargas y en Instagram como arrobafanodric, ahí siempre estoy comentando las novedades del canal para que te enteres antes que todos y en mi canal secundario ya saben que subo contenido variado, somos más de 20.000 suscriptores en Akafanodric, en lo que es un espacio más para divertirnos, así que te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Si algo ha sido una constante en las últimas convocatorias del Tigre es que siempre se le caen jugadores. En la última fecha triple decidió dar su convocatoria más larga, sin embargo ni bien llegarse le cayeron jugadores que regresaban como por ejemplo Jordi Reina, Renato Tapia también en el camino quedó lesionado, Advíncula se perdió el último encuentro y obviamente la baja que más le dolió fue la de André Carrillo, el jugador más desequilibrante que hay hoy por hoy en el fútbol peruano. Pero además de eso, siempre lo menciono, hay un jugador al que las lesiones ya le agarraron camote y es triste porque es uno de los jugadores que más le cambia la cara al equipo peruano, se nota cuando juega y también se nota mucho más cuando no está. Y obviamente hablo de Sergio Peña. Peñita empezó a ganarse un puesto en aquel triunfo en Quito, se afianzó en la Copa América, le dio esa variante que tanto necesitaba el equipo de Ricardo Gareca que siempre dependió mucho del pie de Yotun para dar salida y juego al equipo de todos. Con Peña las responsabilidades también empezaron a recaer en su pierna derecha y en materia ofensiva la mejora de Perú se hizo evidente en la Copa América y también lo pudimos apreciar en el partido contra Chile en Lima. Sin embargo a Peña le termina pasando lo que en algún punto le pasó a Oscar Vilches tras una Copa América Centenario, que se ganó el puesto de titular, Ricardo Gareca contaba con él para los siguientes partidos, pero siempre se terminaba lesionando. El caso de Vilches, como ya lo conté en un anterior video, fue mucho más crítico porque nunca pudo volver a jugar un partido en la selección peruana, siempre que se le convocaba terminaba saliendo por una lesión. Peña se ha vuelto a jugar, estuvo contra Uruguay unos minutos, pero luego se lesionó y se perdió los dos siguientes encuentros de septiembre. En octubre pasó lo mismo, jugó muy bien en el partido contra Chile, fue importante, incluso marcó un gol y luego se pierde los dos siguientes partidos. Y ahora que el calendario está tan ajustado, se empieza a sentir mucho más la ausencia de los futbolistas porque se pierden más encuentros. Y ahora sí pasemos a hablar uno por uno de los convocados. En el arco no hay ninguna sorpresa, va Pedro Galese, Carlos Cáceda y José Carvalho que no participan casi nunca. Galese es amo y señor de la portería peruana, salvo que se lesione, esperemos que no. Y en la línea defensiva Ricardo Gareca ha llamado a 11 jugadores, 5 defensas centrales, 3 laterales izquierdos y 3 laterales derechos. Uno podría pensar que ha sobrepoblado un poco esta zona del campo. Y en los centrales está Miguel Araujo que llega desde Holanda, donde está jugando en la segunda división con el Emen, le está yendo bien, aunque ya sabemos que Miguel no es la primera opción para Gareca como si lo fuera en la eliminatoria pasada. El Tigre le perdió bastante confianza después de las eliminatorias. Y es una pena porque Miguel en el camino a Rusia 2018 se perfilaba como el central a futuro del Perú. Aún recuerdo yo los partidazos que se jugó contra Ecuador, contra Uruguay en Lima y contra Argentina en la Bombonera. Otro de los convocados es Luis Abram que siempre está presente. El jugador tiene continuidad en el Granada pero Alexander Callens le sacó el puesto. Y es justamente el Chalaco otro de los convocados. Además está la Sombra Ramos que fue titular en los dos primeros encuentros y lo sentaron para el partido contra Argentina. Y Carlos Zambrano que hizo su regreso a la selección en el encuentro contra la Luis Celeste en el Estadio Monumental de River. Y seguramente Gareca esta vez ya empezará a apostar por el León Zambrano y Alexander Callens en defensa. A mí me parece que lo hace por el susto que pasó en el partido contra Chile. Porque Trauco fue amonestado con tarjeta amarilla y quedaba fuera del siguiente partido. Y ya sabemos que ese día Marcos López le metió un buen tabazo a Gary Medel que si le hubieran sacado una tarjeta roja Perú se quedaba sin lateral izquierdo para el partido en La Paz. Por suerte eso no ocurrió pero algo me hace pensar que ese suceso hace que Gareca hoy llame tres laterales en cada lado. Miguel Trauco, Nilsson Loyola que regresa a la selección y Marcos López por izquierda. Y en el sector derecho como ya es costumbre está Luisa Víncula que se recupera de su lesión. Aldo Corzo nuevamente convocado y Gilmar Lora que debutó en el partido contra Argentina y la pasó mal contra Di María. Y ahora sí pasemos a hablar del medio campo porque el mes pasado Perú sufrió la baja de Renato Tapia. Sin embargo Pedro Aquino lo hizo tan bien que no hizo sentir tanto su ausencia. Y por lo mismo se encendieron las alarmas cuando lo vimos salir lesionado de un partido de la América. Pero ahora parece ser que Aquino se recupera y puede llegar a jugar estos partidos. Para mí Aquino debe ser titular, me gustó más su rendimiento que el de Renato Tapia y las estadísticas también dicen que Aquino es uno de los jugadores que más pelotas recupera. No solo en la selección peruana sino en la eliminatoria en general. Un futbolista que ha crecido muchísimo. A mí me encanta lo que hace Aquino en el medio campo peruano. También está convocado y esperemos que no tenga problemas con lesiones porque lo necesitamos entero. Y además acompaña Wilder Cartagena. Y esos son los tres volantes de contención que pone Gareca. Carta, Tapia y Pedro Aquino. Ahora para los partidos anteriores convenía por ahí poner un doble volante tapón contra Argentina por ejemplo. Pero entendiendo que contra Bolivia y contra Venezuela tienes que salir a buscar el partido. El partido probablemente baste solamente con un volante tapón que a mi gusto tendría que ser Pedro Aquino. Y a su lado acompañado de dos hombres fútbol como Yotun y Peña. Aunque si busca cerrar el resultado en algún punto del partido. Acompañar al volante de contención con uno más que podría ser Wilder Cartagena. No viene mal para nada. Le pone ese rojo al medio campo y listo. Bajamos el telón. Los hombres fútbol del medio campo de Gareca serán Yoshimar Yotun, Sergio Peña, Cristófer González. Y también Raciel García que vuelve a ser convocado y ya se hizo un fijo en las convocatorias del Tigre. Pero además hay que mencionar la inclusión de Horacio Calcaterra. El argentino nacionalizado peruano viene haciendo buenos partidos con Sporting Cristal. A decir verdad yo creo que el día que Calcaterra se retire va a ser ídolo de Sporting Cristal. Ha ganado varios títulos. Y si hay algo que ha sostenido al equipo rimense en lo alto del torneo local. Siempre ha sido su medio campo que era la espina dorsal de todo el plantel. Y Horacio Calcaterra siempre ha sido líder ahí. Vuelve a ser convocado en la selección. Recordemos que la primera vez que fue llamado ocurrió en aquellos amistosos que Perú jugó en Europa contra Holanda y Alemania. Veamos si esta vez llega a tener minutos. También está Gabriel Costa, Cristian Cueva y el regreso de la culebra André Carrillo que esperemos esté entero. Que no tenga ningún rasguño ni un rasponcito. Porque el desequilibrio de André se hizo sentir en los partidos que no pudo estar. Contra Chile se disimula porque ganamos el encuentro. Pero contra Bolivia faltaba ese hombre capaz de romper la línea defensiva. Entendiendo además que la defensa boliviana sufre mucho con los jugadores habilidosos. Ahí la presencia de André habría sido determinante. Lamentablemente no pudo estar en La Paz. Pero sí podrá enfrentar a la selección altiplánica en Lima. Y mucho ojito eh. Que Bolivia tras sumar 6 puntos de 9 posibles en la fecha triple pasada. Está con el ánimo arriba. Ellos sienten que vienen a Lima para buscar su clasificación al mundial. No se han dado por eliminados. Y razones les sobran porque tienen más puntos que nosotros en la tabla. Ahora, mucho cuidado con creer que Bolivia por jugar en Lima va a ser una presa fácil. Para nada. Sobre todo porque es un equipo al que se le consideraba muerto y sin opciones en la eliminatoria. Y revivió en el último mes de octubre. Es cierto que ganando dos partidos en la altura. Pero el envión anímico les puede servir bastante. Sumado a eso tienen a Moreno Martins que es el goleador de las eliminatorias. Más allá de que juegue en la segunda división de Brasil. Este jugador siempre es letal. No lo puede subestimar nunca. Y ya que estamos hablando de Moreno Martins, pasemos a hablar de los delanteros que ha llamado Ricardo Gareca. Porque aquí es donde se ha desatado la polémica. Solamente ha llamado a tres delanteros. Y sí, muchos se alegrarán porque no está Raúl Ruiz Díaz. No lo llamó. El llamado a ser titulares de Anluca Lapadula, que ya sabemos que es el mejor que tenemos en la actualidad. Viene siendo goleador en el Benevento. Está como goleador en la Serie B. Pero si algo se ha hecho costumbre es que el Tano no termina. Los partidos Gareca lo suele cambiar. Muy distinto a lo que hacía la eliminatoria pasada con Guerrero. A Guerrero no lo sacaba nunca. Sin embargo, Gareca sí se permite sacar a Lapadula en varios partidos. Y por eso hay que tener en cuenta cuáles son los delanteros que van al banco de suplentes. Y ahí ha llamado a dos del torneo local. Uno de Alianza Lima y uno de la U. Jefferson Farfán y Álex Valera. Y como ya sabemos, Paolo Guerrero era un fijo en las convocatorias. Más allá de que no estaba entero físicamente. Pero tal como declaró el capitán en el último partido que jugó. Parece que la rodilla no lo quiere dejar jugar. Ha forzado su recuperación para no perderse más partidos con la selección peruana. Y esto le resultó contraproducente. Está haciendo el esfuerzo por jugar, por seguir dándole vida a su carrera. Pero ya es evidente que le han recomendado que pare. Que no fuerce más el retorno. Que se recupere bien. Y en la vida no esperan contar con él para el próximo año. De momento además, Paolo ya rescindió con el Inter de Porto Alegre. Se habla de que puede regresar a Alianza Lima. Otros dicen de que buscará contratos en el Medio Oriente. Que han preguntado por él desde México. Pero en realidad el futuro de Guerrero hoy por hoy es incierto. Y por lo mismo llama la atención que Ricardo Gareca no haya tenido en cuenta a Santiago Ormeño. Que es cierto, su carrera se ha desinflado desde que tomó, en mi opinión, la mala decisión de pasar del Puebla al León. Porque ahí Santiago perdió continuidad y también perdió la oportunidad de hacer muchos goles como ya nos tenía acostumbrados en el Puebla. Está claro que la oferta era muy buena. Era un gran salto de calidad en su carrera. Era una oferta con la que probablemente soñó siempre. Sin embargo, es mejor, digo yo, ser cabeza de ratón que cola justamente de León. Porque ahí no le ha logrado sacar el puesto al argentino Gigliotti. Y sus estadísticas han caído bastante. Debe ser esta también la razón por la cual Gareca le pierde un poco la confianza y decide no llamarlo. Igual yo creo que es un error de Gareca. Porque a ver, si tienes la opción de convocar a un jugador más, convócalo. Porque no sabes cuándo lo puedes terminar necesitando. Y aquí te voy a tirar una propaganda de seguros. Es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Y a ver, que si a Gareca se le termina lesionando uno de estos jugadores que están en ataque. Ojalá que no ocurra, pero es una tendencia que se viene repitiendo. ¿A quién va a convocar? Entendiendo que no puede llamar jugadores del extranjero una vez que ya pasó un cierto plazo de tiempo. Ormeño, en la última fecha triple, solamente tuvo minutos ante Bolivia. Tuvo una jugada donde le fue a pelear el balón al Ampe. Y también tuvo la más clara de Perú en el segundo tiempo. Donde con un cabezazo pudo haber marcado el primer gol de Perú. Lamentablemente le erró. Pero no creo que Gareca lo deje de convocar por errar un gol. Sería completamente absurdo. ¿Cuántos goles cerrados le perdonó a Ruiz Díaz? ¿Y a Ormeño lo va a dejar de convocar porque se falló un gol? No te estoy diciendo que Ormeño tenga que ser titular en la selección. Está claro de que el Ormeño del Puebla estaba en mucho mejor nivel que este Ormeño que juega en el León. Pero igual convócalo. Porque aparte tu otro delantero que yo entiendo es el llamado a entrar en el segundo tiempo es Jefferson Farfán. Y yo a la foquita lo quiero mucho. Pero por lo mismo entiendo de que Farfán siempre está coqueteando con el tema de las lesiones. Y esto no es ser mala leche ni tampoco desear que le pase algo al jugador. Al contrario. Se trata de ser precavido. Y si tú sabes que tienes un futbolista con un historial de lesiones complicado. Tienes que resguardarte ante eso. Y por ello la convocatoria de Ormeño habría hecho mucho sentido. Pero parece ser que el Tigre se aburrió de él y también de Ruiz Díaz. Aunque aburrirse de este último le tomó muchísimo más tiempo. Por otro lado la convocatoria de Valera responde al buen momento que está viviendo en la U. Viene marcando goles. Y al igual que la Padula y Ormeño también es zurdo. Sin embargo cuando a Valera le ha tocado tener minutos con la selección peruana en la Copa América. Se le recuerda porque se falló goles increíbles. Esperemos que si esta vez tiene minutos y vuelve a tener una oportunidad de cara a puerta. La meta. Porque si no capaz luego termina corriendo la misma suerte que Ormeño que se falló el cabezazo en Bolivia. Para nadie es un secreto que el universo de delanteros en el fútbol peruano es bastante reducido. Por algo Jefferson Farfán, Pablo Guerrero siguen jugando hasta la edad que tienen. Porque no hubo un recambio generacional de otro futbolista joven que salga y podamos decir es el futuro 9 de Perú. Por ahí algunos decían que Percy Liza tendría que ser convocado. Me parece que el delantero Sporting Cristal tiene cualidades interesantes. Pero Ricardo Gareca todavía no lo tiene en cuenta para una situación tan límite como esta fecha de eliminatorias. Y si bien Perú tiene pocos delanteros me parece que Gareca lo agrava convocando solamente a 3. A ver Tigre, que si la tendencia dice que siempre se te caen jugadores, ¿por qué te vas a arriesgar? Convocaste 11 defensas y apenas 3 delanteros. Como que ahí algo está descompensado me parece. Pero bueno, veremos si Gareca finalmente termina acertando o comete otra equivocación que nos cuesta caro. Apuesta por Alex Valera antes que por Santiago Ormeño. No es la primera vez que Gareca prefiere un jugador del torneo local que uno del extranjero. A eso hay que sumarle que si bien Valera juega en la Liga 1 y el otro en la Liga MX, Valera está teniendo más continuidad que Ormeño en el León de México. Y ya para cerrar con el tema de los delanteros, hablemos de Jefferson Farfán. Que despertó polémica en los últimos días porque fue su cumpleaños. Y ya sabemos que a Jeffrey le gusta la joda, armó su cumpleaños. Se le vio ahí bailando sin polo con unos calzoncillos Versace que estaban bastante carolinas. Y como ya es costumbre saltaron varios a pedir que lo sancionen, que no lo dejen jugar la final con Alianza contra Cristal y demás. A decir verdad, Farfán no incumplió ningún protocolo porque no estuvo en lista en el partido contra Cristal. Tampoco va a jugar el siguiente partido con Alianza. Y aparte, Gareca no se puede permitir sancionarlo porque es el único delantero de jerarquía que le queda después de la padula. Muy aparte de eso, Jefferson Farfán viene entrenando en Videna todos los días. Lo vienen testeando. Y muy seguramente Farfán le comunicó en Videna qué es lo que iba a realizar por su cumpleaños. No creemos que haya tomado a nadie por sorpresa. Y capaz la única condición que le pusieron a Farfán fue que no dejara que lo graben. Pero bueno. Ante la ausencia de Pablo Guerrero, Farfán se ha convertido en la única alternativa de peso que tiene en el banco el Tigre Gareca. Y lo demostró contra Argentina donde Perú mejoró cuando se produjo el cambio de él por la padula. Terminó produciendo un penal. Le complicó un poco la vida al Cuti Romero. Farfán sabe que está quemando sus últimos cartuchos. Y ojalá se acuerde así como la eliminatoria de Marcarián y le pueda marcar dos goles a la Vinotinto. Yo creo que si eso pasa, a nadie le va a importar cómo festejó su cumpleaños. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. En los próximos días también estaremos sacando la calculadora del Tigre Gareca para saber cuántos puntos necesita Perú. Aunque eso es un poco obvio, pero vamos a hablar de los resultados que nos convienen. Porque se vienen varios partidos importantes y no son solo los nuestros. Perú tiene que agarrar la calculadora científica y empezar a mirar de reojo quiénes están a los costados. De momento vamos a arrancar en el puesto 9 y veremos cómo terminamos posicionados en el mes de noviembre. Ya sin mucho más que decir, me despido. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho en este canal de contenido variado. Aquí hay otros videos que te pueden gustar. Y recuerda que siempre en las buenas y en las malas, el amor por la blanquirroja no ha cambiado. Siempre, ¡Arriba Perú!